Muy buenas tardes, como bien sabéis, tenemos un café con bastante especial porque lo hacemos con las dos representantes femeninas del jurado internacional de este año es tuve un lujo contar con ellas y son Roser Aguilar, directora de Lo mejor de mí una película que ha triunfado en el último festival de Locarno donde estuvo un premio de la crítica, aparte del premio de la mejor actriz, para Marian Álvarez a la que tuvimos con nosotros el sábado pasado como protagonista de los cortos españoles que está competición y a la actriz de Perónica Sánchez, a la que queremos y conocemos por trabajos tan importantes como Al sur de Granada Las trece rosas, que está siendo una de las películas más taquilladas del año y bueno, hay que decirlo, por la serie Lo Serrano, lo siento mucho, pero va con el lote Y para empezar, si no me equivoco, es la primera vez que ambas venís al Festival de Cine Gijón ¿Me podrías dar unas primeras impresiones? Bueno, yo, va a parecer tópico, pero estoy encantada de estar aquí y el Festival de Gijón tiene muchísima fama, no solo por la calidez de la gente y de sus organizadores sino por la calidad del cine que se proyecta, así que, pues, estar aquí y disfrutar de este cine que no siempre tienes oportunidad de verlo en las salas y encima formar parte del jurado con Rousset o con Hard Hardly, pues, ¿qué se puede decir? Soy la envidia ahora mismo de todos mis colegas Bueno, pues a mí me pasa lo mismo que a Verónica y además, bueno, pues... A ver... Pues nada, que como os podéis imaginar, pues la primera vez que vengo a Gijón estoy encantada, es un lujo, un lujo venir como jurado con estos compañeros y, bueno, además yo acabo de salir con la peli y con todo con lo cual estoy todavía más impresionada y más contenta o sea, todo muy bien, muy bien en todos los sentidos Yo, si me lo permites, pero voy a abusar un poco de la confianza que tenemos y es que creo que tu proyecto de fin de carrera era precisamente sobre Hard Hardly si no te importa que lo contemos Sí, no, no me importa, aparte se lo comenté a él porque, o sea, yo estudié en la Escuela de Cine... ¿Sí? Estudié en la Escuela de Cine de Cataluña, en la SCAC y... Espera, perdóname, este micrófono... Otra vez... ¿Suena bien o...? ¿Funciona? ¿Así? Vale Sí Natural, vale, gracias Pues sí, estoy en la Escuela de Cine de Cataluña, en la SCAC Y, bueno, formo parte... ¿Así está bien? Formo parte de la primera promoción Y, bueno, el hecho es que una de las cosas que nos hacían hacer durante los estudios era hacer un trabajo exhaustivo de análisis sobre una película Y yo elegí estudiar justamente la ópera prima de Hard Hardly Con lo cual, bueno, pues ya cuando me propusieron lo del festival un añadido era, además, el interés, la casualidad también, ¿no? Es simpático coincidir con Hard Hardly y está muy bien Verónica, en este momento Las Trece Rosas y en cartel está funcionando, como ya he dicho antes, de maravilla este año Ese trabajo, ese trabajo basado en la posguerra En ese momento tan difícil de la historia de España ¿A ti personalmente qué te ha supuesto? ¿Qué te ha tocado? Pues me voy a sentar aquí Aquí, aquí, ya está Bueno, a ver, siempre que te enfrentas a un personaje y si tienes la suerte de pillar un buen personaje y un buen guión pues es muy emocionante y al fin y al cabo creo que trabajamos para eso, ¿no? Pero si encima tienes la suerte de pillar un personaje así que forma parte de la historia de este país de un momento histórico muy conflictivo pues es como que añades un plus extra de emoción y también de responsabilidad porque en cierto modo tienes la sensación de... Bueno, sabes que hay muchísimos familiares vivos que ya forman parte de la historia de España entonces es cierto, pues sí, quizá te sientes un poco más involucrada más... lo tienes que afrontar con toda la verdad y toda la emoción y todo el trabajo que un personaje cualquiera, aunque fuera de ficción pero el hecho de que haya existido pues quizá te hace involucrarte más indignarte más, emocionarte más A mí hay una cosa que me llama la atención y que yo creo que compartís ambas en el trabajo es el tema de acentos en España parecía que, bueno, pues en la época oscura de la dictadura franquista parecía que todo el mundo debía tener acento de Valladolid como Concha Velasco pero tu película está situada en Barcelona y sin embargo has cogido a una actriz madrileña y Verónica, que es andaluza en Las Ecerrosas hace un trabajo de acento que en ningún momento a nadie se le ocurriría pensar que es andaluza o sea, que... ¿Cómo es el tema de acentos? ¿Tú cómo te los trabajas como actriz y tú como directora ¿Por qué una actriz madrileña para hacer un personaje catalán? Bueno, yo en el casting para los protagonistas fuimos a Madrid bueno, hicimos casting en Madrid y Barcelona y evidentemente no quería estar condicionada por la comunidad autónoma de la que vinieran simplemente buscaba un buen actor y una buena actriz y en este caso los dos protagonistas son de Madrid es una película financiada por el Ministerio de Cultura y por las instituciones catalanas pero sin embargo los protagonistas opinábamos que tenían que ser Juan Sanz y Mariana Álvarez yo sí que me interesaba durante el rodaje que tanto los actores catalanes como los de Madrid pues también está Carmen Mach y Alberto Jiménez que intentaron tampoco no tener dejes pero entonces, o sea, me interesaba que no hubiera acento catalán ni tampoco deje madrileño el hecho de ser el máximo neutro creo que en el caso de mi película pues me interesa en el sentido de que se concentre todo el mundo en seguir la trama y seguir los personajes sin connotaciones de si eres del norte o si eres del sur que en mi película pues no nos interesaban Sí, porque además a los de Madrid yo creo que se nos reconoce sobre todo por el es que Sí, de verdad que tuvimos que parar algunas tomas para corregir veces Bueno, en mi caso yo al ser andaluza supongo que en todas las escuelas de arte dramático de España ocurre, pero en la de Sevilla o en la de Málaga en Andalucía hay una asignatura que es la técnica vocal donde se suele incidir bastante en la importancia de neutralizar el acento pues por aquello de que no siempre vas a hacer un Lorca y pues muchas veces te va a tocar un Shakespeare o algo así entonces claro, pues normalmente tienes que saber neutralizar y a nosotros nos machacan bastante con eso Luego cuando llegué a Madrid yo recuerdo que mis compañeros actores que llevaban años en Madrid me recomendaron que en mi currículum no pusiera el teléfono fijo de mi casa de Sevilla porque decían que realmente condicionaba Yo creo que es algo que pasó primero con los actores catalanes y luego ellos consiguieron abrir esa veda primero parecía que los actores catalanes siempre iban a tener acento y luego se empezó a ver que en Cataluña había una cantera de actores buenísimas que entre otras cosas había neutralizar el acento con lo cual al final bueno pues con ello se abrió el mercado y a nosotros nos pasaba un poco lo mismo que a los catalanes al principio que si ponías que eras andaluz pues parece que un madrileño puede neutralizar acento o imitar otro si los andaluces no podíamos así que yo borré el teléfono con el prefijo de Sevilla pero yo creo que no es una tontería lo he hablado con otros actores andaluces me parece que le debemos mucho a Benito Zambrano en ese sentido creo que Solas y Padre Coraje fue determinante para nosotros porque en esas dos películas el 90% de los actores eran andaluces y creo que en cierto modo al mercado de cine y de televisión que había en Madrid le abrió los ojos y le hizo mirar hacia una comunidad donde hay una gran tradición teatral y por lo tanto hay una gran cantera de actores y de nuevos valores que antes probablemente pues estaban ninguneados y nos dedicábamos simplemente al teatro ahora afortunadamente yo creo que la televisión cada vez lo vemos en las series y demás que bueno se empieza a retratar un poco la vida como es que puede ser un instituto o una oficina y cada uno tiene un acento y no es necesario que todo el mundo hable neutralizando cuando es necesario lo es y cuando no pues ¿por qué no va a ser andaluz o gallego? o no sé obviamente como miembros del jurado pues no os puedo preguntar títulos favoritos pero sí os puedo preguntar ¿estás viendo bueno en tu caso como directora has visto alguna película de las que digas cómo me hubiese gustado dirigir esto y en tu caso como actriz has visto algún personaje que digas cómo me hubiese encantado interpretarlo sí sé que me ocurrieron un par de ocasiones de estar viendo cosas que y de pensar justamente eso de ojalá hubiera dirigido yo esto hay cosas realmente muy interesantes sí a mí me pasa igual solo que a mí me pasa con los personajes femeninos y con los masculinos que a veces quería ser hombre para poder estar en la piel de alguno de los personajes masculinos que viste bueno ¿vivan las faves? la verdad es que no las he probado todavía está fatal pero no me he hecho organización de festival dos miembros del festival que me han comido fabada todavía ¿qué es esto? un par de días en breve lo tomaremos en todo caso vale ya es vuestro momento y podéis hacer cualquier tipo de pregunta siempre que sea profesional ¿se me oye? sí quería preguntarles sobre todo a Verónica ¿por qué intérpretes se ha sentido más influenciada hasta ahora en su carrera? pues mira si te digo precisamente el otro día estuvimos hablando de esto en una comida yo es que no soy muy mitómana entonces no tengo actores fetiche lo que suelo tener son trabajos películas siempre me he fijado más en los directores y en los personajes que en los actores en sí o sea no puedo decir que que quiera ser no sé por supuesto hay actores y actrices a las que admiro pero me suelo acordar más de los trabajos quiero ser y algún trabajo que nos puedas citar que te haya por ejemplo hace poco tuve llegó a mis manos una serie que en realidad más que una serie es una película como de 6 horas porque se llama Angels in America está dirigida por Mike Nichols y tiene el guión es de Tony Kushner que es un guión maravilloso es como una pues una serie de 6 horas de 6 capítulos y hay una actriz que se llama Mary Louise Parker que hace un personaje impresionante increíble un trabajo maravilloso pues yo no podría decir que Mary Louise Parker es una de mis actrices favoritas porque he visto pocas cosas pero si tengo que escoger un trabajo me quedo con ese de ella y eso es de lo que me suelo acordar de personajes en obras concretas que si no me quedo con Mary Louise Parker la conocemos sobre todo por Tomates Verdes Fritos sí pero yo por ejemplo a mí me ha dejado marcada ese personaje que me parece maravilloso y ya hemos comentado antes que para Bruce pues Hal Harley parece que era una gran referencia pero otros directores que te hayan marcado bueno me pasa algo parecido también no soy súper fan de la obra de la carrera de 3 o 4 directores sino que me interesan múltiples directores y diferentes películas Hal Harley es uno de ellos pero puede ser también Víctor Irice o en Carwise o en Houston depende ¿no? Sí ¿Se oye? Sí Antes hablabais de los acentos y de cómo pues bueno la escuela andaluza había conseguido penetrar en el cine que se hace en Madrid algo parecido había sucedido con los actores catalanes pero lo cierto es que por ejemplo un actor británico se empolla los acentos de un vaquero de Oklahoma y un tipo que nace en Alabama se empolla el acento de un neoyorquino intelectual y a la inversa de un neoyorquino intelectual el de un surfero californiano Sí o un espalco hace el sexo enamorado Lo cierto es que tengo la sensación de que en el caso de los actores españoles un andaluz no se aprende el acento de uno de Mieres o que un gallego se empolla el acento de un valenciano y así podemos hablar de multitud o de un catalán o una cordobesa ¿Creéis que eso es a lo mejor un elemento que le falta a la interpretación de los actores españoles? ¿Es una crítica que se debe hacer a los actores españoles y en realidad a los directores? Yo definitivamente pienso que no que yo creo que el acento no tiene ni más ni menos importancia que otras características de la interpretación de un personaje o sea a mí me suelen dar bastante lata con eso de ¿y cómo lo haces para neutralizar el acento? ¿Cómo lo haces para...? Es una capa más de la composición de un personaje cuando tú compones un personaje desde... forma parte del trabajo de muchísima gente sobre todo tuyo y del director conjuntamente con el director pero desde que te tiñen el pelo o te cortan el pelo o te ponen gafas o te visten de otra manera y ya a partir de ahí tú empiezas a añadir capas puedes tener otra manera por supuesto va a tener otra manera de sentir o probablemente otra manera de andar pues también va a tener otro acento es una capa más que no tiene ni más ni menos importancia pero para mí a mí me divierte cambiar de acento porque me ayuda a sentirme distinta a lo que soy entonces yo creo que cualquier actor está dispuesto a hacer eso es un trabajo pero te aseguro que no es de los más difíciles al fin y al cabo es un trabajo de repetición es coger leer el periódico e intentar poner otro acento hacer trabalenguas o sea es un trabajo más metódico que de otro tipo con lo cual si eres un poco constante no es de los más difíciles normalmente el prejuicio suele venir por parte de los directores de casting y de los productores no de los actores a un actor pues a ver quién le pone un pero al acento gallego de Bardem es mar adentro y el prejuicio es que a lo mejor si no eres no tienes un nombre tan potente como el suyo dicen pues necesitamos que sea gallego porque si no cómo va a ser el acento gallego y hay muchísimos actores que están acostumbrados a trabajar con acentos que no es el suyo entonces quizás antes de llegar al actor el prejuicio viene de los que te convocan para las pruebas o te vetan para una prueba dependiendo de donde sea yo insisto en que cada vez pasa menos afortunadamente ya cada vez pues todos accedemos a todos los castings porque se sabe que es vamos que no es un imposible en el caso de Rousset tú te ves no es el caso de lo mejor de mi película que por cierto no hemos dicho se va a poder ver mañana que os recomiendo especialmente y tú te ves no lo has hecho aquí pero tú te ves dirigiendo una película en la que pidas a todos que tengan acento catalán si es que bueno yo creo que lo que hablamos de los acentos depende de varias cosas depende de la preparación del actor por ejemplo como comentaba esta persona pero también depende de esto de las exigencias del director o la directora persona que dirige depende también de producción de los medios que pone para que eso sea posible es decir si creo que hace falta a veces invertir en la preparación de la película y si puedes exigir cualquier cosa a un actor siempre que también igual le ayudes en los medios tanto por parte de dirección como por parte de producción entonces pues bueno obviamente cambiar el acento puede ser importante en un personaje pero insisto creo que depende de la interpretación del actor del director de producción y bueno un trabajo responsable y bien centrado voy a aprovechar porque yo tuve la suerte de compartir con Ruse y con el equipo de lo mejor de mí la experiencia del festival de Locarno y relaja más estar de jurado que participar en tu película es muy distinto no tiene nada que ver hombre de jurado también se sienten cosas como la responsabilidad ¿no? de tener que estar bien atento a todo lo que está pasando en la película porque además aquí en Gijón como se otorgan varios premios y lógicamente en Locarno había otra una presión muy distinta o sea era otra cosa era presentar la película premier mundial y mucho más nervios pues además como todos sabéis este año bueno están los Goya en el sentido de que ambas pueden ser candidatas a estar nominadas ¿hay punto de nervio? hasta que se sabe o simplemente mejor se eligen a pensarlo bueno y en mi caso este año está complicadísimo que podamos entrar en los Goya con lo cual me relajo yo bueno yo soy un poco de efecto retardado así que no me suena asustar hasta que no tengo las cosas encima así que no pienso en ello pero en cualquier caso este año también es muy difícil porque curiosamente es un año en el que hay grandes interpretaciones femeninas no curiosamente porque no haya nivel sino porque nunca hay tantos papeles femeninos en nuestro cine y este año precisamente se han hecho muchas películas con grandes personajes femeninos y con grandes interpretaciones sí además se está hablando que era como una de las quejas dentro de la industria que a las mujeres no se les daba o no se creaban ese tipo de personajes pero este año la Verdú Mariana Álvarez Verónica por supuesto Pilar López de Ayala es que estáis un montón ¿no? sí, sí, sí eso es un momento dulce pues hombre yo espero que no sea una cosa que ha llegado para ser el año de las actrices y luego pase que se quede la historia como el año en el que las actrices trabajaron espero que sea como una tendencia a equilibrar la cosa que no haya interpretaciones masculinas sino que sobre todo yo estoy contenta porque además muchos de los papeles y de los personajes que hay femeninos este año son de mujeres de pues que no de mujeres de normalmente de pues de la cuarentena más o menos que es curiosamente cuando el cine menos escribe sobre mujeres yo no sé por qué hay muy pocos personajes de esa edad normalmente si eres más joven pues lo tienes más fácil y si eres muy mayor también pero hay una edad entre los treinta y tantos y los cincuenta y tantos donde parece que las mujeres de esa edad pues no existen y este año pues hay muchos personajes de mujeres de cuarenta y tantos y es un gustazo porque tenemos grandes actrices en esa franja de edad que normalmente las echas de menos y dices ¿dónde están? porque quieres verlas trabajar y no están ¿hay alguna otra pregunta? a la de una a la de dos sí Manuel Manuel perdona se te escucha un segundo ya te llevan el micrófono yo quería saber los actores los directores siempre decís que sois muy autooxigenes con vuestro propio trabajo quería saber si como jurado vais a ser igual de exigentes con el trabajo de vuestros compañeros ¿qué te refieres esto de autooxigentes? o sea sé lo que yo pienso pero no sé lo que te refiero siempre siempre cuando acabáis una película siempre decís que sois vosotros mismos los que más fallos podéis sacar igual o con más cosas estáis descontentos que igual lo que os dice alguien que os dice me ha gustado mucho siempre llega vosotros mismos que decís pues esa parte podía mejorar en ese aspecto de que siempre veis las cosas un poco como con muchos receros bueno y en mi caso lo que creo que es es interesante es que bueno tanto los actores como los directores conocemos lógicamente cómo funciona la dinámica de una película entonces sí que cuando valoras el trabajo intentas comprender lógicamente qué buscaba el director o qué buscaba el actor y en ese sentido sí que es puedes comprender el proceso que han intentado hacer y con qué intención lo han hecho el nivel de exigencia pues pues sí habrá que ser exigentes pero por respeto al trabajo también de los demás Verónica pues totalmente totalmente de acuerdo yo creo que igual por dedicarnos a esto por estar dentro del mundillo se supone que vamos a ser mucho más exigentes y creo que somos exigentes pero al mismo tiempo al estar dentro de esto también sabes lo que cuesta hacer una película creo que lo valoras muchísimo más quizá no sé pero aquí el compañero yo creo y es cierto que entre muchos compañeros tuyos en tu caso como actriz y me imagino que no el tuyo como directora que es cierto que os veis en pantalla y de entrada la primera vez es como os veis fatal hombre sí claro es que es muy difícil verse o sea la autocrítica yo creo que nunca va a ser o sea la crítica a otros nunca va a ser tan feroz como la autocrítica porque es muy extraño verte haciendo de otra persona todos los tú te ves todos los trucos y probablemente a ella le pasa igual su visión todo es extraño puedes conseguir engañar a otro pero a ti misma es difícil tú cambiarías cosas de tu opera prima Roser la verdad es que no yo creo que no yo estoy muy contenta como ha salido y además si hay algo que que no es que no no cambiaría nada pues no sé si queda alguna pregunta de alguien es que tenemos que le darlas en breve que a las 5 siguen viendo trabajos de oficial para no juzgarlos todos así que si no hay la pregunta de nadie más nadie más la de una la de dos pues que de verdad que confío en que el año que viene nos podamos volver a tener aquí para celebrar esas gollas que merecéis tanto cada uno en vuestra categoría y que muchísimas gracias un beso muchas gracias aplausos aplausos